Hola chicas, bienvenidas al canal una vez más. En el video de hoy les tengo un tutorial y una primera impresión. Hace unos días les subí a Instagram una historia donde les pregunté si tenían ganas de ver un tutorial con esta paleta, que es la Naked Heat. Ese día me llegó esta paleta y la verdad que estaba ansiosa, ansiosa por probarla. Les pregunté si tenían ganas de ver un maquillaje y muchísimas personas me dijeron que sí. Así que bueno, además del tutorial, como les dije, les voy a dar una primera impresión de lo que me pareció. En el tutorial traté de utilizar la mayor cantidad de sombras posibles para que ustedes puedan ver la pigmentación, cómo se trabajan, cómo se difuminan, cómo queda la sombra en el párpado, si transfiere el pigmento o no. Yo normalmente no uso tantas sombras en los tutoriales, pero en este sí, lo hice para que ustedes puedan ver. No llegué a usar todas las sombras, por supuesto, pero varias sombras van a poder verlas en acción. Así que bueno, si tienen ganas de conocer mi primera impresión y el paso a paso de este maquillaje, quédense ahí. Voy a empezar contándoles que, como todas las Naked, esta paleta trae 12 sombras. Acá está su espejo gigante que se los voy a tapar porque si no las voy a encandilar. Viene así. Son 12 sombras que también les voy a hacer los swatch para que ustedes puedan verlas más de cerca los colores. Como siempre, trae una brochita, que es una brocha doble. De este lado tiene un pincelito para difuminar que es más en punta y del otro uno que es más sueltito. Las brochitas de Naked la verdad que sí me gustan bastante. Es una paleta que es un poquito polvosa, pero tiene muy buen pigmento. Y lo que más me sorprendió es que no solamente hacen buenos swatch, sino que el color también se transfiere bien al párpado. De las sombras que estuve trabajando en este maquillaje, realmente no tengo queja de ninguna. Me gustaron todas. Como les dije, hay que tener un poquito de cuidado a la hora de trabajarlas porque sí sueltan polvo. Al final del video les voy a dejar unos swatch de, como les dije, de los tonos. Y ahí van a darse cuenta que algunos son un poquito más polvosos que otros, en especial los tonos mate. Pero realmente me sorprendió. Tienen un muy buen pigmento. Vamos a ver qué tal es la duración. Aunque yo nunca tengo problemas con la duración de las sombras. Debe ser porque siempre, siempre uso primer. Así que bueno, las voy a dejar con el paso a paso de este maquillaje. Y al final del video no se pierdan los swatch de cada color. Después de haber aplicado como base el Paint Bot de MAC, voy a tomar el primer tono de la paleta que se llama Onze. Lo voy a usar para iluminar el huesito de la ceja. Y también me va a ayudar a crear una base para los tonos que vienen. Para la primer tono de la ceja voy a usar Low Blow. Es un marroncito cálido. Lo voy a aplicar con una brochita bastante suelta sobre la cuenca del ojo y hacia arriba. Ahora con el color Chaser, que es un color vainilla un poco más profundo, voy a romper el corte entre el punto de iluminación y el de la cuenca. Con el tono Chaser, que es un color ladrillo, voy a dar más profundidad a la cuenca del ojo y lo voy a llevar un poco hacia arriba. Con la ayuda de una brocha bien finita, voy a usar este tono que es Ayes, es un tono uva bastante profundo. Lo voy a usar para marcar y definir la cuenca del ojo y así empezar a darle forma a este cat gris. Traten de usar una brocha bien precisa y hagan una línea bastante marcada. No se asusten que después, cuando la difuminemos, no se va a ver para nada desprolija. Ahora con el tono en fuego, que es un tono uva pero más tirando al rosa, lo que voy a hacer es saturarlo sobre la línea que marcamos anteriormente. Voy a aplicar bastante color sobre esta línea que les dije antes y una vez que haya conseguido la saturación que quiero, con movimientos circulares, lo voy a difuminar hacia arriba, pero no tanto, lo voy a llevar apenas por encima de la cuenca. Con una brocha de difuminar más precisa, voy a aplicar el tono E-Hidevil. Lo voy a aplicar sobre el límite del color anterior, para ir logrando ese degrade de colores y para difuminar cualquier corte que haya quedado demasiado marcado. Con el tono Souset, que es un marroncito medio, voy a seguir haciendo el trabajo de degradé. Voy a tratar de borrar cualquier borde demasiado marcado. Y ahora con el Paint Pot de MAC, esta vez en el tono Soft Ocre, estoy limpiando todo lo que es el párpado móvil de cualquier residuo de sombra que pueda haber caído y de paso estoy dando una base mucho más clarita para los colores que vienen, que en este caso van a ser todos colores metálicos. Voy a empezar por Lumbre, que es un color rosa tirando al dorado. Y este color lo voy a llevar en el primer tercio del párpado móvil. La idea también es hacer un degradé en esta zona. El siguiente es Dirty Talk, es un rosa medio cobrizo y lo aplico en la parte central del párpado móvil. Ahora, para el final voy a aplicar Scorcher como para terminar esa idea de degradado con este que es el metálico, no el más oscuro, sino el más oscuro de la gama porque hay otro que es Ember, que es más oscuro todavía. Una vez que terminé con el trabajo de sombras en el párpado superior, lo que voy a hacer es delinear. Voy a tratar de hacer una línea bien finita en el inicio del párpado para que se pueda apreciar el trabajo de sombras ensanchándola apenas hacia el final y lo que voy a hacer es una colita bastante marcada como para rasgar bien el ojo. Tanto en la línea de agua superior como en la inferior voy a llevar un lápiz negro. Estoy utilizando el de la marca Make Up For Ever es la línea XL si no recuerdo mal. Es un delineador que me encanta porque dura muchísimo tiempo. Ahora voy a volver al tono Ayes que es el tono más oscuro que utilicé y lo voy a aplicar lo más pegadito posible a la línea inferior de las pestañas. La idea también es hacer un degrade en esta zona. Al igual que en el párpado superior con el tono En Fuego voy a difuminar ese tono Uva Intenso que apliqué anteriormente para, como les dije, seguir con esta idea del degradado. El último tono que voy a utilizar es He Debil es un tono ladrillo y voy a terminar de difuminar los colores anteriores. El último paso es aplicar unas dos capas de máscara de pestañas dos o tres, las que ustedes quieran y también podrían aplicar pestañas postizas que se va a ver muy lindo en este maquillaje. Así queda el look terminado. Es un maquillaje que yo me animaría a usar en el día pero la idea es que sea un maquillaje más de noche. Bueno chicas, llegamos al final. Espero que les haya gustado este maquillaje. Si se animan a recrearlo me encantaría que me etiqueten en la foto o que me la manden. A mí me encanta verlas. También cuéntenme en los comentarios qué les pareció, si les gustó. Si tienen la paleta, qué les parece. Si les interesaría comprarla. Cuéntenme sus opiniones. Como siempre les digo los invito a suscribirse si es la primera vez que pasan por este canal y a seguirme en mis redes sociales que en la cajita de información siempre les dejo los enlaces. Así que bueno, eso fue todo por hoy. Espero que las haya entretenido un rato que les haya gustado que les haya servido sobre todo y les agradezco por haber estado ahí. Nos vemos en la próxima y les mando un beso enorme. Chao, chao.